Antes de que se me olvide, ¿cuál es tu plugin favorito? O sea, que tú digas, lo uso en todos los tiempos, o sea, no hay proyecto que no tenga ese plugin. Pucha, es que es difícil, porque digamos, hay plugins que me sirven a mí para, y es mi favorito para medir, digamos que es el VSLM de New Gen Audio, que es para medir loudness. Yo lo utilizo en todos los proyectos, pero que me gusta utilizar, últimamente me gusta mucho utilizar la suite de Sound Toys. Me gusta mucho el Little Alter Boy, para que sea el cambio de pitch. El Neutron 3, el Advance también me gusta mucho. Y el que siempre utilizo, yo creo que no creo que me vayas a pegar el Isotope RX para limpieza de diálogo. O sea, es que son, es que es por eso, es entre favorito o necesario. Ah, pero bueno, favorito, yo podría tener, hay unas reverbs que me encantan, que no las tengo, que las he podido utilizar, para cosas de la vida, pero se llama Indoor y Altiverb. Esas dos, y speakerphone. Altiverb es muy chévere, yo la usaba mucho, ya no, pero sí la usé muchísimo a Altiverb. Es brutal, es una vaina, brutal, son costosísimas, ¿no? También la cosa es que son de, Altiverb creo que la versión full está en 900 dólares, Indoor como en 700 y bueno, speakerphone es un poquito más comprable, pero es bueno.